...de Grupo Leganemos para la aprobación de un plan para la mejora de la red de bibliotecas públicas municipales de Leganés. Y ahí va a intervenir la señora Martínez. Gracias, buenas tardes. Voy a hacer una pequeña introducción de lo que viene a decir esta moción. Es muy breve y simplemente pide medios para el mantenimiento y mejora de la red pública de bibliotecas en Leganés. En Leganés existen un total de cinco bibliotecas públicas municipales con diversas actividades, servicios y servicios de préstamo de materiales. También contamos con la biblioteca de la Universidad Carlos III en Leganés. Son estas bibliotecas puntos de encuentro cultural, de ocio, de estudio, que son imprescindibles para toda la ciudadanía de Leganés, porque en ellas se concentran recursos culturales accesibles para todos y todas las vecinas. Sin embargo, los y las usuarias de las bibliotecas públicas de Leganés venimos observando y sufriendo desde hace años la dejadez por parte de los distintos gobiernos locales, en el mantenimiento y en la mejora de estos espacios. Existen serias dificultades para encontrar una biblioteca que cumpla unos criterios mínimos en los que poder desarrollar las distintas actividades de estudio y o lectura. Vea ser la climatización e insonorización de la biblioteca municipal Julio Caro Baroja, la limitación de horario no solo de las tardes, por ejemplo, en la biblioteca Santiago Amón y la saturación de la biblioteca de la Carlos III en periodo de exámenes y vacaciones, porque, desgraciadamente, es la única que abre nuestro municipio en esos periodos mañana y tarde. A todo ello hay que unir la falta de recursos humanos y materiales que presentan estas bibliotecas. El material, los recursos y el fondo que existe en las distintas bibliotecas públicas de Leganés no se ha renovado desde el 2012, siendo estos recursos, materiales y fondos indispensables para mantener y dinamizar la actividad de estas bibliotecas. Existe una evidente falta de personal para cubrir la apertura de las salas, tanto las destinadas al estudio y a la lectura como a las salas infantiles. Entendemos que no es una práctica normal el hecho de que no se cubran las bajas y las jubilaciones y, como consecuencia de este hecho, hay días en los que algunas salas tienen que cerrar porque tienen que cubrirse otras necesidades. Para Leganemos, las bibliotecas públicas deben convertirse en un referente cultural, un elemento de dinamización dentro de los barrios, así como concentrar un amplio abanico de recursos para que los vecinos y las vecinas de Leganés puedan acceder a la cultura. Por lo tanto, instamos a los siguientes acuerdos al Pleno de Leganés. Poner en marcha un plan para la mejora de red pública de bibliotecas municipales con los siguientes objetivos. Puesta en marcha de un estudio de los fondos disponibles a las bibliotecas municipales para su renovación y mejora. Estos fondos serán necesarios para satisfacer la demanda de formación, ocio e información de los ciudadanos y ciudadanas de Leganés. Estudiar las mejores fórmulas para dotar de personal a las bibliotecas municipales y evitar el cierre de salas e incrementar el horario de apertura de las mismas en periodos de especial ocupación, véase como las épocas de exámenes o periodos de oposiciones como es en los que estamos este año. Estudiar, además, la ampliación de los horarios de las bibliotecas de forma que se cubran las necesidades ciudadanas. Promover campañas de difusión de las bibliotecas municipales, de sus fondos y programas para beneficio de toda la población. Abrir un diálogo con la Universidad Carlos III para revisar los distintos convenios sobre las instalaciones para ampliar las salas que pueden ser destinadas al estudio en periodos de exámenes. Abrir una red de contacto con la ciudadanía para solucionar las deficiencias en las infraestructuras de lectura y búsqueda de información. Garantizar la creación de una sección documental de historia, tradición a autores locales y regionales. Promover el acceso libre, seguro, gratuito y universal a la información que se ampliará el acceso wifi de los centros públicos. Apoyar y estimular la creación literaria a través de recursos y encuentros con autores. Promover actos e iniciativas que tengan como objetivo promover y visualizar la lectura juvenil. Implementar las tecnologías y nuevos avances en las bibliotecas para mayor efectividad en las búsquedas informativas. Mejora de la participación del ciudadano y difusión del programa de servicio de bibliotecas. Y, por último, establecer la participación transversal en las bibliotecas, de forma que la ciudadanía pueda establecer, pueda pedir los recursos que necesite y pueda aportar material e ideas para la mejora de calidad de nuestros centros. Gracias. Muchas gracias. Bueno, dejar de dotar de recursos a los fondos municipales, déjeme que le diga que eso también forma parte de la dejadez, valga la redundancia. No es precisamente con el trabajo que hacen los trabajadores de estas bibliotecas y los auxiliares que lo están haciendo, están haciendo un trabajo magnífico, pero lo están haciendo en condiciones pésimas. Y eso es a lo que venía a hacer referencia esta moción, de buscar las medidas necesarias para poder dotar de más personal a estas salas para que, uno, no tengan que cerrar y, dos, no tengan que ir, por ejemplo, los trabajadores y trabajadoras enfermas a trabajar porque, si no, las salas no se abren. De eso estábamos hablando. Cuando se hablaba también de dejadez por el anterior equipo de gobierno, también se hablaba de que, por ejemplo, las ferias de libros que se han dejado de hacer en este municipio no son las mismas que se hacían anteriormente porque, casualmente, son los veladores ahora los que ocupan los espacios que antes ocupaban los libros. Se ha cambiado una cosa por la otra. Desde Leganemos, además, apostamos porque deben mantenerse el mismo número de ferias. Cuando no hay un espacio en Leganés y no hay un horario, se pone un parche, no hay un horario de bibliotecas abierto y accesible para todo el mundo que lo pueda solicitar, sobre todo en época de exámenes, se pone un parche, se abre en el de jóvenes una sala abajo y se dice que durante 24 horas Leganés tiene una biblioteca abierta. Pero es que eso es un parche y lo que se está demandando no solamente que estén las 24 horas una sola sala abierta, sino que, además, sean el resto de bibliotecas municipales en los distintos barrios, porque lo que no está bien es que si yo vivo en el Carrascal me tenga que desplazar hasta la Carlos III habiendo bibliotecas en ese mismo barrio para poder estudiar. Porque, también hay que decirlo, no todo el mundo tiene las condiciones en su casa para poder estudiar. Pero, bueno, eso es otra cuestión. Con las propuestas que hacía ULEG no estamos en contra, pero si quieren incluir alguna no tendríamos nada en contra. En cualquier caso, lo que sí que nos preocupa un poco es el modelo de cultura que quiere instaurar este nuevo equipo de gobierno. No estamos de acuerdo con ese modelo cultural que sube un dos y medio en las entradas, porque no entendemos que sea, además, una forma de que la cultura sea accesible. Y, por otro lado, tampoco entendemos que destinar una partida presupuestaria de 100.000 euros a toros entendemos que sea cultura, porque vamos a tener graves diferencias en lo que ustedes entienden por cultura y lo que entiende este grupo municipal. Señora Martínez, un minuto para cerrar su turno de intervenciones. Nada, simplemente decir que lamento que el protagonismo se haya centrado en dos personas del actual Gobierno y de la anterior por su gestión. Y que, bueno, que entendemos que si esta moción es de consenso, por lo menos para la mayor parte de grupos políticos, se avanzará por la mejora de la red de bibliotecas públicas municipales. Gracias. De acuerdo, muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprobaría con seis abstenciones. Muchas gracias.